que tal compañeros y seguidores como pueden ver hoy me traen un j4 por el vídeo de cuenta google lo primero que tenemos que hacer es tenerlo conectado a una red wifi y ponerlo en el idioma español lo primero posterior vamos a ponerle un chip que nos pida el pin o el código de la tarjeta sim este equipo es de un android 9.0 con un parche de seguridad del primero de marzo me parece del 2019 por si ya saben la fecha o si no pagamos el dispositivo lo metemos en modo que si queremos hacer un hard reset presionamos el de volumen arriba el de home y el de power igual me parece que este método sirve para los android 8 también que esperamos como pueden ver es un android 9 ok estamos la batería y vamos a iniciar el dispositivo disculpen pero es eso lo iniciamos ok vamos a darle de reboot al parecer no nos va a dejar iniciar le vamos a dar reboot ok ya está iniciando ya iniciado el dispositivo les va a pedir el chip o la tarjeta sim que introduzcan el número por decir el mío es 111 igual perdón si no saben cómo ponerle el código o el pin a su tarjeta sim se las dejo aquí en la descripción cómo ponérselo ya puesto el código le dan ok y suspenden la pantalla automáticamente no mueve nada y les va a aparecer la pantalla hay que esperar de 5 ahí está ir en 5 segundos a 10 segundos solito nos lo manda presionamos aquí donde está el candadito y nos vamos a ajuste de notificación por eso desde antes desde el inicio se debe de poner en español para no andar batallando ahora nos vamos a ver todo y aquí cuando estemos aquí nos van a aparecer estas dos apk le vamos a dar a que le dice más recientes presionamos y le damos todas y nos vamos hasta abajo nos va a aparecer youtube le damos en youtube y estando aquí en youtube lo que vamos a hacer igual nos vamos hasta abajo a notificaciones de aplicación y nos damos acerca de políticas de privacidad de google como pueden ver nos automáticamente nos tira chrome le damos aceptar y continuar siguiente y le damos no gracias ya estando aquí vamos a escribir en el buscador kuchitumai que tengo cara perdón primero tengo cara a peca y nos vamos a la primera opción nos vamos en descargar cerramos el traductor y esperamos que conecte con el servidor le damos de descargar continuar y permitir y aceptar posteriormente vamos a escribir lo que es kuchitumai primera opción igual y le damos última versión y le damos descargar y le damos descargar ya estando aquí lo que vamos a hacer nos damos a los tres puntitos nos vamos a descargas como pueden ver tecnocare no se acaba apenas de descargarse y vamos a kuchitumai vamos a configuración le damos permitir retrocedemos y le damos instalar instalada le damos a abrir igual como siempre nos vamos a configuración o ajustes en este caso está como ajustes primera opción pruebe y nos vamos a seguridad nos vamos a otros ajustes de seguridad y le nos vamos a aplicaciones de administración de dispositivo desmarcamos y deslizamos y le damos desactivar retrocedemos otra vez otra vez y nos vamos a aplicaciones y estando aquí vamos a buscar lo que es de servicios de google play si no les aparece como me pareciera aquí me pareciera servicios de google play le dan y le dan desactivar y nomás sería la única que vamos a desactivar ya que pues no no hay otra vale y nos vamos hasta otra vez retroceder y estando aquí nos vamos a chrome permítanme buscamos chrome para no volver a instalar la apk primera opción pruebe tres puntitos y le damos descargar descargas perdón tecnocare y le damos instalar le damos le damos a abrir seguridad retrocedemos marcará esto que ha fallado no hay problema otra vez le damos en seguridad retrocedemos instalamos y le damos a instalar si les aparece igual el error como a mí me apareció anteriormente que lo más probable o el 100% que les va a aparecer ese error no hay problema aun así nos va a funcionar este método le damos a abrir otra vez nos vamos a ajustes me aparece ajustes primera opción pruebe y así cuentas y respaldos cuentas añadir cuenta google perdón me equivoqué me equivoqué me equivoqué añadir ay perdón añadir cuenta google y ahí dice un segundo vamos a introducir un un correo que no sepamos la contraseña y el usuario vamos a poner una que tenemos nosotros y vamos a ponerle la contraseña ya he puesto la contraseña le damos siguiente acepto y por arte de magia muchachos ya tenemos pegada nuestra cuenta igual aquí les puede que esté marcando este error como a mí ok no hay problema retrocedo y aquí está volada la cuenta en pegada otra vez nos vamos a estar atrás retrocedemos retrocedemos y nos vamos a aplicaciones permítanme es que me equivoqué no sé qué me pasó y nos vemos en todas y desactivada le damos service de google play y le damos a activar retrocedemos retrocedemos y nos vamos a seguridad otros ajustes de red y nos vamos a aplicaciones de administración de dispositivo activamos las dos bajamos le damos a activar otra vez deslizamos y activar posteriormente reiniciemos el dispositivo y esperamos por favor ya ha iniciado el dispositivo ponen su código no hay necesidad ya de bloquearlo pongan su código le dan ok esperemos y listo le dan en la flechita le dan le dan le he leído todo le damos siguiente esperemos tantito le damos omitir siguiente siguiente está buscando unas actualizaciones hay que esperar aquí de un minuto hasta cinco minutos muchachos no se me desesperen por favor y hay que esperar y 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 que y y y y y y Como pueden ver me marcaba un error Que dice Que regrese y compre una red No hay problema yo lo estoy dejando Que esté funcionando Igual a lo mejor no corto ni olviden que esté a largo Disculpen si llega a ser largo Para que vean que no se corta para nada Como pueden ver cuenta agregada Tus correos, tus contactos Le damos siguiente Es un bla 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 No nos interesa, a nosotros nos interesa que nuestro dispositivo Quede funcionando Dice un momento No se encontró ninguna copia de seguridad Ya que este correo es de puras pruebas Puras pruebas Nunca hemos sincronizado ningún correo Ni ningún google drive Nunca hemos hecho una copia Si ustedes ya pusieron esa cuenta Y les pide que instalen Le dan que no O le dan omitir Por eso le doy siguiente Ya dice un momento Le damos ahora no Si saltar de todos modos Y otro momento Y otro momento por favor Desliza Le dan no Esperemos muchachos Y le dan continuar Y otra vez un momento Y le dan aceptar Le dan aceptar Ya últimos toques muchachos La verdad yo nunca había sacado Un J4 Disculpen si estoy también emocionado Ya que nunca A la primera al parecer Nos está saliendo Nunca me había caído Igual disculpen si no hemos subido videos Ya que no hemos tenido equipos Para quitar cuentas google Una disculpota Igual déjenme ver si le puedo sacar El máximo provecho Este video Bueno Este celular Con las mismas apks O con diferentes Mismo método Pero con diferentes apks Para que no se les haga muy largo Aquí en último toque Ya está tardando algo Disculpen Ahí en últimos toques Disculpen Me tardó dos minutos Con Casi los tres minutos Y aquí le damos Siguiente Le dan omitir Omitir Y finalizado muchachos Disculpen Nos llevamos casi 18 minutos Aquí Deslizamos No nos interesa nada Nos damos ajustes Acerca del teléfono Y informe del software Es este Android 9.0 Android 9 Parche de seguridad Para que vean El que les dije Parche Parche Primero de abril Del 2019 Me equivoqué Y lo que vamos a hacer Queda restablecer Restablecer Le damos Restablecer valores Predeterminados Y restablecer Eliminar todo Bueno colegas Compañeros Seguidores Por favor Compartan Suscríbanse Comenten Si les sirvió el video Y nos vemos Hasta un nuevo video Bye Bye